En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Mi mamá me decía, mira hijito, un amor pronto has de encontrar. Me pregunté. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar. Este es un programa más de Periodismo Independiente. Hoy, sábado 8 de octubre de 2016, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, no olviden seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, a través de Twitter, arroba tere-midelega, a través de Facebook, midelegacionvidametropolitana, arroba gmail.com Y bueno, pues a través también de la revista Delegaciones y Más, pues de alguna forma pueden seguirnos a través de las redes sociales y a través de este medio para que pues estemos en contacto. Y bueno, hoy, hoy sábado 8 de octubre de 2016, pues hoy vamos a celebrar a Artemón, Badilón, Benedicta, Demetrio, Eusebia, Evodio, Hugo, Lorenzo, a Lorenzo, Córdoba, le enviamos un saludo en este día de su santo, a Néstor, a Palacita, Paladia, Pedro, Polena, Porcaya, Reparada, Tais, Valeria, Susana. También les damos un fuerte abrazo a todas aquellas personas. También aquellos que cumplen su cumpleaños, todos aquellos que cumplen, bueno, que festejan su santo, pues celebren este día. Y pues vamos a escuchar estas mañanitas. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más amor Busca amor, nada más amor Busca amor, nada más amor Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy, por ser, día de tu santo, te deseamos felicidades Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy, por ser, día de tu santo, hoy, por ser, día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Y bueno, hoy, hoy, hoy sábado En nuestro bloque informativo en periodismo independiente Bueno, pues, hoy tenemos que aumentar en Ciudad de México Crimen de mujeres La PGJ registró 53 feminicidios en ocho meses en la Ciudad de México La mitad ocurrieron en Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tlalpan, Xochimilco y Álvaro Obregón Utilizan helicóptero de supercontratista, dice El servicio cuya nave aterrizó en área protegida Forma parte de consorcio Que ha obtenido contratos millonarios en el gobierno de Peña E inician el viaje con Dylan Bob Dylan fue el encargado de calentar las voces de los asistentes al festival Desert Trip En donde se presentarán puros iconos, íconos del rock Y en esta Ciudad de México, planes dañados por recorte El recorte que la Federación hará el presupuesto de la Ciudad de México Pagará en rubros como el Fondo de la Capitalidad Y rehabilitación en líneas del metro Habrá voto secreto en los sindicatos La reforma laboral que discute el Senado Contempla por primera vez el voto secreto de trabajadores Para la elección de líderes sindicales Y también tenemos que Localizan en Facebook al ladrón de un celular Una mujer detectó que es sujeto que la había asaltado en esa huelcoyot Oferta en grupo de Facebook Smartphones, laptops y tablets robadas ¿Y cómo gastaron el Nobel? Dice, cada galardonado con el Nobel recibe casi un millón de dólares Algunos lo donan, otros lo ahorran Y hay quienes se consienten con una moto Y aumentan 39% muerte renal El número de muertes por enfermedad renal Creció 39% en una década Especialistas, dicen, advierten riesgo por diabetes Y elevado consumo de azúcares Acotan derecho de huelga La reforma de justicia laboral que impulsa Peña Dificultaría el ejército de derecho de huelga Para negociar contrato colectivo de trabajo Y recuperan residencia tomada por Claudios Dice, una residencia en Lomas de Chapultepec Allanada por paracaidistas Ligados al grupo de choque Los Claudios Fue recuperada por la Ciudad de México Y compite precio de autos de México Con Estados Unidos Los costos de autos nuevos en México Son más bajos que en Estados Unidos Lo que se explica en parte A qué alza del dólar no se refleja en precios Acuerdan acciones contra robo en trenes Funcionarios de Querétaro Y representantes de Ferromex Establecieron acuerdos de comunicación Y vigilancia para abatir robo a trenes 44 aniversario del Cervantino Veteranos provocadores, dice Siguen las actividades de la edición Cervantina Dedicada al padre del Quijote Con España y Jalisco Como invitados de honor Y detienen a la familia asaltante Un hombre que pasó de robar estereos Asaltante en periférico Enseñó su modo de operar a su hijo Con quien fue detenido ayer Según la PGJ de la Ciudad de México Inspiran candidatos, juguetes, papel higiénico Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump y Hillary Clinton Han sido inspiración para juguetes Camisetas y hasta papel higiénico Y bueno pues Tenemos también que revelan polémicos audios De Donald Trump Cuando eres estrella puedes hacer lo que quieras A las mujeres, dice él Afirmó Trump en audio que reveló The Washington Post Y vota Estados Unidos presidente Y marihuana En noviembre Estados Unidos no solo elegirá presidente Pues cinco estados votarán por la marihuana recreativa Y otras cuatro entidades para su uso médico Y llaman a defender la democracia Funcionarios federales especialistas en la materia Llamaron a defender la democracia Y destacaron la importancia de la policía cívica También un hombre obsesionado con la paz Él es Santos La prensa La prensa nos dice El día de hoy Nada La mamá de Karen Rebeca Exige captura y castigo A los homicidas Y embarrado Dice Iba como rayo en una camioneta Y se estampó contra un trailer De doble remolque Y plan de N3E Activo 50 años Reconoce Peña Nieto La labor y entrega de los militares Carambola fatal Autobús de transporte público Golpeó por la parte trasera A par de camiones de carga Justo en el momento En que un sujeto pasaba entre ellos Por lo que murió Prensado Y dice Hay nueve bolsas con cadáveres En Veracruz Se trata de cuerpos Desmembrados Y pues esto lo dicen Las autoridades Y Carmen Salinas Grabó un video Donde invita a apoyar A candidata demócrata Choque entre Tortón Y una camioneta Deja a dos muertos Y asesinan a balazos A un hombre a bordo De su auto Bueno Falla energía eléctrica En zona de Mexicable Durante unos minutos Los usuarios Permanecieron De forma totalmente segura A bordo De las cabinas Concluye muestra De caricatura estadounidense Y bueno pues Séptimo Octavo Festival Mundial De las Aves En el Museo Nacional de la Revolución Dice Y la línea 3 Del tren ligero De Guadalajara Se transformará también Y apoyo Al gobierno Perdón Octavo Festival Mundial De las Aves En el Museo De Historia Natural Esa es La exposición Y la exposición De caricaturas En el Museo De la Revolución Dice El gobierno De la Ciudad de México A través de la Secretaría Del Medio Ambiente Invita a la octava edición De Festival Mundial De las Aves Observando las aves De tu comunidad Con sede en el Museo De la Historia Natural En donde los sistemas Asistentes Conocerán Las especies Que habitan En el bosque De Chapultepec A través de 20 Actividades En el evento Que tendrá lugar El día De los sábados 1 y 8 Y los domingos 2 y 9 De octubre De las 8 A las 16 Horas Hoy y mañana Pueden ir Para que sus chiquitines Pues conozcan Esta exposición Y bueno Pues tenemos Que El Universal Dice Concentran 5 estados Asaltos En carreteras Son Chiapas Puebla Tlaxcala Guerrero Y Oaxaca Los camiones De cargas Son los más Vulnerables Y deseo Aspira Estar en el Com Aparece En dos De las planillas Para integrar El consejo Ejecutivo Del organismo Y psicoatracos O compras O te robo Organizaciones Sociales Denuncian Que crecen Los atracos Psicológicos El mensaje Es Si no Me compras Te agredo Se prenden Alertas Por alza De inflación Mexicanos Se endeudan Cinco años Para comprar Un auto De enero A agosto Se han otorgado 659.699 Préstamos AMDA Preferencia Por plazo De 60 meses Aumento 52% En el presente Impulsa Nobre El proceso De paz En Colombia Comité Premia Los esfuerzos Del líder Colombiano Con las Farc Guerrilla Confían Que se consolide El acuerdo Con el gobierno Javier Corral Ya tuvo Su primer Desacuerdo Dice Aún no es Gobernador Y ya tuvo Su primer Desaveniencia Política Con Armando Armando Y Alberto Del intérprete Se atora Se atora 3D 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 Orión Se adentró Al huracán En donde Captó Imágenes Y video A su paso Por Estados Unidos Y denuncian Golpiza Fuera De vocacional 5 Circulan En redes Sociales Fotografía De jóvenes Con golpes Acusan A los Agresores De ser Porros Y somos Mileniales Y no nos Arrepentimos Dicen Todo un alcohol Se conserva Mejor Dicen Integrantes Del reality Super show Instituto Politécnico Denuncia Ante PGR Alumnos De vocacional 5 Por motín Y despojo La institución Confirma Que desde El 2 De octubre El abogado General Presentó Una denuncia Penal Por delitos De motín Y despojo Y fallece Marta Roth El cine Mexicano Pierde A otra De sus divas Ayer Falleció Marta Roth Que actuó En cintas De la época De oro Como una Familia De tantas Y corazón Salvaje Ella Bueno Recibió Un Ariel A mejor Coactuación Femenina Por su Interpretación En una En una Familia De tantas Y bueno Hoy sacaron Y exhibieron A las Ladies De la Semana Dice Esta semana Los personajes Que asaltaron A la Fama Fueron Lady Radio Heat Lady Odyssey Y Lady Pitbull Dice Y un británico Podría haberse Curado del BH Las pruebas No detectaron El virus En la Sangre Del Hombre De 44 Años Goggle Presentó Nueva Gama De Equipos Pixel Es El Primero En Desarrollado En Desarrollarlo Por Goggle Y Brad Pitt Rompe El silencio Sobre El Divorcio De Angelina Jolie Y bueno Tenemos Que Uno Más Uno Uno Más Uno Dice Alud Deja Más De Cien Damnificados En Tejupilco Florida Reporta Primeras Tres Muertes Por Matthew Y Emergencia Migratoria En Tijuana Los Miles De Haitianos Y Africanos Que Saturan Los Albergues Se Espera El Arribo De Otros Trece Mil Y Duarte Quiere Regalar Terrenos A Diputados Solicitó El Congreso Que Se Donen Gratuitamente Un Terreno Y El Centro De Alto Rendimiento Para Deportistas Divulgan Grabación De Trump Ofendiendo A Mujeres Africanos Saturan Tapachula Ingresan 20.000 Cada Dos Meses Dice 44 Festival Internacional Cervantino Llega Al Centro Nacional De Las Artes Cuatragésimo Festival Internacional Cervantino Pues Llega Al Centro Nacional De Las Artes Familiares De Karen Rebeca Esquivel Espinosa Exigen Justicia Por Las Víctimas De Feminicidios Y Modifican Dispositivos De Control De Tránsito En La Ciudad De México El Gobierno De La Ciudad De México Emitirá En Los Próximos Meses Un Programa De Modificación Pues Del Control De Tránsito Y Enrique Peña Nieto Agradece A Las Fuerzas Armadas Pues Su Entrega De Alguna Forma Sin Medida Dice Las Farc También Se Merecían El Nobel Dice Ingrid Betancourt Una Plaga Recorre La Ciudad De México Amenazan A La Mitad De Sus Árboles Inicia Cosecha De Primeros Chiles Sabaneros Diseñados En Laboratorio Juan Manuel Santos Gana El Premio Nobel De La Paz Reforzará La Federación Ayuda Humanitaria El Gobierno Federal Anunció Que Mejorará La Ayuda Humanitaria A 200 De Haitianos Varados En Tijuana También En Baja California Que Buscan Ser Recibidos Como Refugiados En Estados Unidos Pues México No Le De Tener Tanto Miedo A Pues A La Gente De Extranjera Porque Solamente De Alguna Forma Es Paso Pero Si Debería De Brindarles La Ayuda Aquí Vemos Un Colegio Salesiano Y Ellos Miles De Ellos Haciendo Colas Y Pilas Para Ser Ayudados Y De Kinshasa A Tijuana La Ruta Africana De Crisis Migratoria Para Llegar A Tijuana A Un Mexical En Baja California Son Más De 10 Fronteras Las Que Atraviesan Los Migrantes Que Salieron De Diferentes Países De África Principalmente La República Democrática Del Congo Que Lleva Prácticamente Cuatro Décadas En Guerra Civil Y Reconoce Peña Nieto Que Han Muerto 114 Soldados En Cuatro Años De Su Gobierno Comunidad Internacional Ve Impulso Para La Paz La Paz Único Galardón Para Las Farc Timokenco Y Pide Baja California Contactar A 20 Países Expulsores De Emigrantes Y Portar Firmas No Soluciona La Inseguridad Critican Senadores Mente Apta Para La Vida Dice Matthew Sensen Ensañó A su La Inflación Registra Su Mayor Incremento En 17 Meses Lo Dice Inegi Resalta Camacho Colaboración De Poderes En Diplomacia Parlamentaria Maduro Hablará Con Putin Sobre Recuperación Del Petróleo México Está Inmerso En Una Profunda Transformación Dice Ruiz Esparza Cuando Eres Estrella Y Te Dejan Hacer Lo Que Quieres Dice Trump Un Video De 2005 Obtenido Por The Washington Post Y Vulgar Pues De Las Mujeres Y Parecida Sermen Sigue Sin Visitas Y Consignos De Depresión Ambulantes Anuncian Huelgas De Hambre Acusan Corrupción De Funcionarios En Cuauhtémoc Esto De Hablar Mal Hablan Mal Hablar Mal De Las Mujeres Y Hablar Mal De Los Hombres El Hablar Mal A veces Uno Se Tiene Que Que Abstener Pero Dicen Bueno Esto Lo Excelsior Nos Dice Cómo Hacer Preguntas Al Gobierno Dice Atrévanse A solicitar Información Contribuir A la Transparencia Y A la Rendición De Cuentas Propuesta De Armarse No Tiene Aval Dice Dejan Solo Apreciado La Iniciativa Para Aportar Armas En Negocio Casa Y Auto No Tiene Apoyo De La Bancada Del Pan En Senado De La República En Senado Ni Del Partido El Estado Fracasó Dice Proponer Armar A la Población Es Como Sinónimo De Que El Estado Ha Fracasado Y Bueno Pues Uno Dice Cómo Es Posible Que Ahorita Propongan Armar A la Población Después De Campañas De Desarme Que Desarme Militar Hemos Visto Como Han Sido Destruidas Muchas Armas Aquí Se Pensaría Que Incluso Las Han Conservado Para Sí Para Después Revenderlas Pues Qué Gran Negocio Qué Gran Negocio De Los De Los Diputados Y De Los Gobernadores Qué Gran Negocio Dice En Este Caso Depreciado Recoger Oigan Señores Me Pueden Regalar Todo Lo Que Ustedes Quieran Para Después Yo Hacer Mi Negocio Y Poner Una Tienda Y Venderlas Es Qué Fraude Dice La Inflación Anual Casi Llega Al 3.0% Su Mayor Alza En 17 Meses Cargan 40% Más En Niñas El Trabajo En Casa El 11 De Octubre Se Celebra Su Día Dedican A 160 Millones De Horas Al Día A Cocinar Limpiar Lavar Y Otras Tareas Peña Nieto Celebra Los 50 Años Del Plan DN3 Le Otorgan A Santos El Nobel De La Paz Y Ilegal Están Cruzando Franca Afirmó Que El Gobierno De Estados Unidos Está Permitiendo Quedarse En El País A Inmigrantes Ilegales Para Que Puedan Votar En Las Elecciones Del 8 De Noviembre Y Bueno Pues Una Cosa Es Que Vayan Y Sean Acogidos Por El País Yo Creo Que Si Esto Ya Es Algo Tan Cotidiano Se De Legalizar Y Aseguran Casona Invadida En Lomas Los Investigan Por Trata Los Arrestados Fueron Detenidos En El Cruce Fronterizo El Chaparral Y Serán Procesados Detienen A 10 Por Bloqueo Carretero En Michoacán Están Relacionados Con La Toma De Carreteras En Buenavista Tomatlán Tepalcatepec Y La Ruana Entre Los Detenidos Hay Una Menor De Edad Y El Asolador Paso De Matthew Y Promueven El Voto Contra De Donald Trump El Sol De México Dice Se Tambalea Campaña De Trump Por Su Lenguaje Vulgar Y Sexista Cualquier Esfuerzo Por Obtener El Voto Femenino Será Más Complicado Y Vídeo Revela Lenguaje Vulgar De Trump Al Hablar De Mujeres Republicanos Exigen Que Trump Abandone Carrera Presidencial Clinton Aventaja Trump Por Clinton Por Cinco Puntos Rumbo A Elecciones Trump Se Disculpa Por Afirmaciones Machistas Y Su Lenguaje Vulgar Sobre Las Mujeres Lo Dije Me Equivoqué Y Pido Perdón Dijo Trump En Un Mensaje Precios Subieron 0.62% En Septiembre Y Dispararon La Inflación Anual A 2.97% Es El Mayor Aumento En 22 Meses Reconocimiento Póstumo A Don Mario Vásquez Raña En La UCA La UCA Destacó La Labor De Don Mario Vásquez A Favor Del Deporte Paso Del Huracán Matthew Por Costa De Florida Deja Cuatro Muertos Ya Además De Un Millón De Viviendas Están Sin Servicio Eléctrico Y Renuncia Edil De San Juan Chamula Chiapas Por Amenazas De Muerte Sustituyó A Finales De Julio A Domingo López Entonces Muerto En Pelea Pobladores De Chimalapas Incendian Oficios Y Autos De Juzgados En Oaxaca Por Liberar A Presuntos Talamontes Que Ellos Aprendieron Y Bueno Tenemos Que En 24 Horas Dice No Alcanzaría El Tiempo Para Eventual Juicio Político Contra Javier Duarte Lo Dice PRI Si PGR Pide Desafuero De Duarte El Proceso Será Sería Igual A La Chapo Diputada Y Pan Se Deslinda De Iniciativa Sobre Portación De Armas Propone Senador Permitir Portación Y Uso De Armas Y De Gilberto A Matthew Los Huracanes Más Devastadores De Los Últimos 30 Años Matthew Pierde Fuerza Y Se Degrada A Huracán Categoría 2 Estoy Trabajando Para Llenarle El Ojo Al Técnico Dice El Atacante Dijo Estar Ilusionado Con Esta Nueva Convocatoria Y Espero Que Estos Partidos Sirvan Para Darme Confianza En La Selección Y Maduro Crea Premio Hugo Chávez De La Paz Y Postulan A Putin Para Recibirlo Dijo Haber Decidido La Creación De Este Premio De Carácter Internacional Y Nacional Para Aquellos Líderes Y Personas Que Se Hayan Pues Hayan Destacado En Promover La Paz Y También Dice Obama Pide A Estadounidenses Aportar Recursos Para La Recuperación De Haití La Contribución Más Pequeña Puede Hacer Una Gran Diferencia Dijo El Presidente De Estados Unidos Checo Pérez Listo Para El Gran Premio De Japón El México Fue Consistente En La Primera Jornada De Actividades Pudo Cumplir Con El Programa De Sexto Lugar Dice Y Quinta La Semana Número Cinco Top Jeep Honda Civic Y Ford Silver Stone Y Audi Son Los Autos Pues De Esta Quinta Semana Y Bueno Pues Hoy Es Sábado Hoy Es Un Sábado De Espectáculos Hoy Es Sábado De Espectáculos Y Tenemos Que Por Su Ineptitud Apalean A Secretaria Müller Y Belinda Belinda Cobra Millón Por Un Show El Grupo Mojado Le Piratea A Su Ex Vocalista Y Salud En Ciudad De México Es Una Simulación Dicen Esto Refiriéndose A Lo Que Es El Secretario De Salud Dice Armando Agüed 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 Fue Reprobado Por Asambleístas En La ALDF Ya Que Los Servicios Que Presta La Red De Hospitales Capitalinos Son De Mala Calidad Se Utilizan Con Fines Políticos Y Enfrentan Desabasto De Medicinas Y La Atención A Los Derechohabientes Es Mera Simulación El Legislador De Morena Remetió Contra Armando Agüed Ortega Al Señalar Que El Programa Estrella Del Gobierno Manseísta Médico En Tu Casa Es Mera Simulación Porque Carece De Cifras Serias En Cuanto A Su Patrón De Pacientes Con Enfermedades Crónico Degenerativas Le Restrejó En La Cara Que Al Utilizar A Practicantes De Medicina El Gobierno De Miguel Ángel Mancera Únicamente Da Paliativos A Los Enfermos Sin Comprometer A Darles Atención Médica Especializada Ni Las Medicinas Gratis Que Tanto Cacarea Mancera Lo Más Grave Dijo Darío Carrasco Es Que Se Están Clavando El Dinero Y Puso Como Ejemplo Que La Dependencia Cargo De Agüed Se Gastó Más De 2.000 Millones De Pesos Adicionales En La Aplicación De La Campaña De Vacunación Universal Porque De Los 105.297 Dólar Dosis Comprometidas Con La Organización Panamericana Solo Se Aplicaron 74.680 Déjenme Decirles Que Esto No Es Tanto De Agüed O De Mancera Ellos Promueven Pero Los Que Se Están Robando Las Cosas Son Los Médicos Los Mismos Pasantes Y La Misma Gente Que Está Encargada Y Que Es Operativa Ahí Es El Problema Los Operativos Ellos Pueden Canalizar A La Gente Y Ayudar A La Gente Y Decir Vaya A Esta Clínica Y Ahí Le Van A Dar El Servicio Pero Si Los Que Están Encargados Los Secretarios Los Médicos No Quieren Dar El Servicio Porque Están De Flojos O Porque No Quieren Seguir O Porque No Saben Y Nada Más Están Ahí Para Recibir Dinero Y Evaden El Trabajo Ellos Son A Ellos Son A Los Que Se Tiene Que Llamar Cuentas Y Vamos A Ver Que Empiecen A Investigar A Los Médicos A Los Pasantes También Porque A veces Es Por Falta Pero A veces También Es Porque No Quieren Hacer Más Y Ahí Perdón Pero Mancera No Es Médico Como Para Que Vaya Y De Ahí Es Toda La Gente Es Nuestra Sociedad Los Que Estamos Fallando De Que Esto No Se De Y No Es De Ahorita Es De Hace Mucho Tiempo Desde Hace Mucho Tiempo Que Tenemos Reportes De Esto Y Que No Se Ha Hecho Nada No Es Tanto Los Pueden Cambiar Los Líderes Pueden Cambiar Los Representantes De Cada Secretaría Pero Los Que Están A Cargo Es Somos Son La Gente Que Tiene Más De 30 Años Trabajando Y Que Ven Su Trabajo Como Algo Monótono Como Algo Burocrático Eso Es Lo Que Y El Sistema De Salud Jamás Debería De Burocratizarse En Este Caso Bueno Pues Va El Diario Basta Nos Dice Una Mujer Descubre Que Se Casó Con Su Abuelo Tres Meses Después Como Es Posible Esto Dice El Chicharito Abandona El Fútbol Por Su Novia Dice Bueno Esto De Que Se Casó Con Su Abuelo Dice Una Joven Bailarina De Club Nocturno Se Enteró Tres Meses Después De Haberse Casado Que Ella Y Su Pareja Eran Familia Pues Descubrió Que Era Su Abuelo A Quien Conoció Por Internet Y Se Enamoró De Él Dice Todo Sucedió Cuando Los Enamorados Observaban Un Álbum Familiar Del Anciano Sin Embargo En Él La Joven Pudo Reconocer A Su Padre En Las Fotografías Sin Embargo Tras Impactarse Con Lo Sucedido Ellos Han Decidido Permanecer Juntos Dice El Anciano Quien Ganara La Lotería En Estados Unidos Confesó Que Fue En 2015 Cuando Fue Como Una Especie De Déjà Vu Sin Embargo Luego De Salir En Algunas Ocasiones Nunca Hablaron De Su Vida Familiar Debido A Que El Hombre Era Divorciado Y Desde Hace Mucho No Tenía Contacto Con Sus Hijos Y Bueno Dice Y Con Su Ex Esposa Y Bueno Pues Resulta Que Es Su Abuelo Y Se Casaron Y Bueno Pues Bueno Ese Es Parece Que El Amor Entre Javier Chicharito Hernández Dice Me Queda Bien El Modelito No Y Menciona Aquí A Chicharito Hernández Todo Con Una Varda Muy Bonita Dice Y Su Novia Lucía Vallalón Está La Flor De Piel Y Es Que Todo Indica Que El Futbolista Dejó Su Más Grande Pasión Al Abandonar Su Participación En La Selección Mexicana Por El Periodista En Las Redes Sociales Lucía Vallalón Se Defendió A Través De Twitter Para Dejar En Claro Que Ya No Es El Motivo Por El Javier Hernández No Sea Parte De La Selección No Ha sido Así Dice No He sido Convocado Por El TRI Por ello El Bayer Le Ha Dado Días Libres Él No Fue El Único No Convocado Dice Él Añadió Dice Estoy Cansado De Determinar Medios Y Personas Se Inventen Historias En Torno A Mi Compromiso Con La Selección Y Mi País Señaló Javier Hernández Y Bueno Pues Dice Om MG Jennifer López Y Marc Anthony Vuelven A Estar Juntos Habrá Versión Extendida De Suicide Squad Y Pati Cantú Le Copia La Fórmula Gerardo Ortiz Y Causa Furor La Línea De Maquillaje De Selena Quintanilla Y Moni Vidente Segura Que Talía Está En Trámites De Divorcio Pues Cómo Está Eso Y Billy Robson Sorprende A Su Prometida También Dice Y Serán Que Lucero Y Su Novio Tienen Planes De Boda Bueno Pues Ya Está Aquí Qué Bien Se Lucero Me Gusto La Pareja De Lucero Con Este Hombre Que Mantenían Mantienen Una Relación Muy Estable Desde 2012 Por Lo Que Los Fans Los Medios Y Se Han Cuestionado Pues Ya Bastante Si Va Haber Boda Dice Están Se Ven Muy Felices Se Ve Muy Bien Perdón Que Lo Diga Pero Se Ve Mucho Mejor Que Con Con Mijares Me Disculpe Pero Se Ven Muy Lindos En Una Conferencia De Prensa La Cantante Seguro Que Aunque Está Enamorada Del Empresado Y No Quiere Volverse A Casar Dice Lucero Se Encontraba De Tan Buen Humor Que Bromeo Con La Prensa La Verdad La Verdad Yo Les Quiero Decir Que Ya Nos Casamos Ya Nos Divorciamos Y Ya Ni Modo Dice No Ojalá Que Se Casen Dice Ante La Insistencia De La Prensa Porque Confesará Morada Estoy Encantada Pero No Me Quiero Casar Yo Ya Me Casé Y No Muchas Gracias Bueno Pues Ojalá Que Si Formalizaran Su Compromiso Pero Bueno Si Están Felices Lo Importante Es Que Estén Felices Y Juntos Y Que Se Den Su Lugar El Uno Al Otro Y Se Ven Muy Contentos Que Bonita Foto Dice Con El Señor Curi Dice Shakira Comparte Su Tilian Esta Mujer Le Ven El Cambio De Los Ojos Y Se Los Voy A Perdón Ayer Se Me Pasó Hoy Se Los Voy A Poner Porque Se Los Debo Dice La Intérprete Shakira Compartió Con Todos Sus Seguidores Que Le Apasiona Practicar Tenis Y Al Mismo Tiempo Le Ayuda Para Mantenerse Muy Muy En Forma Dice En El Video Podemos Observar Que La Colombiana Se Concentre En Su Actividad Y Como Resultado Se Refleja Pues En Su Cuerpo Y También En Las Figuras Y Bueno Pues Aquí Vemos En Un Video Jugando Tenis Son De Esos Deportes Que Hacen Que Uno Se Concentre Y Que Uno Se Distraiga Súper Bien Dice Y Bueno El Motivo Homenaje Juan Gabriel En Los Lama Dice En La Entrega American Music Awards Vivió Un Momento Muy Emotivo Y Fue El Esperado Homenaje A Juan Gabriel Que Estuvo A Cargo En La Parte Musical Por Shaila Durcal Aida Cuevas Y Lilia Downs Comenzando Con Palabras Emotivas De Lucero Don Francisco Y Angélica María Primero Fue Amor Eterno Interpretada Por Shaila Durcal Cuya Presentación Conmovió A Todos Los Asistentes Aida Fue Lila Downs Quien Sorprendió A Todos Interpretando Hasta Que Te Conocí Y Cuando La Canción Terminó Comenzaron Los Acordes De Menas El Corazón E Inmediatamente Se Le Unieron A Shaila Y Aida Y Bueno Pues Esto Es Todo Por Lo Pronto En Los Espectáculos Y Vámonos Con Lo Que Es El Clima El Sistema Meteorológico Nacional Y Bueno Oye Es Perdón Estoy Riendo Pero Ah Les Comentaba Es Que Es Sorprendente Se Casó Con Su Abuelo Eso De Los Complejos De Dipo Están Tremendos Y Frente Frío Número Tres Y Entrada De Humedad Tormentas Puntuales Intensas Nuevo León Tamaulipo Y San Luis Potosí Tormentas Puntuales Muy Fuertes En Chihuahua Coahuila Veracruz Puebla Y Chiapas Y Bueno Pues Hoy El Clima El Clima Para La Ciudad De México Hoy El Clima Para La Ciudad De México Es De 23 Grados Centígrados La Máxima 13 Grados Centígrados La Mínima Para Ver Cielo Despejado Con Intervalos Nubosos Probables Precipitaciones Humedad De 67 Por Ciento Viento De 11 Kilómetros Por Hora Y Vamos Tener Que En Londres Hay Una Temperatura De 19 Grados Centígrados 9 Grados Centígrados La Mínima Va A Haber También Cielos Nubosos En Miami Miami Florida Cielo Cielo Despejado 36 grados Centígrados La Máxima 25 grados Centígrados La Mínima Esto es lo que se espera para el día de hoy Mi nombre es Teresa Salazar Pásensela muy muy bien Les estoy informando Manténganse informados con nuestro programa de periodismo independiente Recuerden que estamos haciendo historia Les mando un saludo a todos aquellos que nos siguen a lo largo de la Ciudad de México del interior de la República de Estados Unidos Canadá Argentina por allá toda la gente de Argentina de Cuba toda la gente de Cuba linda toda la gente de Haití les mandamos nuestro apoyo nuestro saludo y pues se puede una oración solo nos queda apoyarlos y pues promocionar pues que si hay gente que quiera ayudar por favor busquen refugios busquen pues de alguna forma algunos centros de acopio y si no propónganlo ustedes en las iglesias en los lugares en Cruz Roja para que llegue esta ayuda a la gente de Haití a la gente también de Florida eh apoyen sobre todo a esta gente de Haití son ochocientos veintitantos muertos eh recuerden son eh desde gasas papel sanitario comida en lata para agua sobre todo toallas sanitarias que necesitan las mujeres todo lo que ellos lleguen a necesitar por favor vamos a como dice Barack Obama un granito de arena una bolsa de arroz una lo que sea ustedes con eso ya apoyan y es más que suficiente no necesitan dar grandes cosas entre la cosa es un granito y bueno eh mi nombre es Teresa Salazar estamos informándoles vamos a informarles sobre este suceso de Haití igual ustedes si quieren hacer llegar pues nosotros también veremos la forma de hacerlas llegar a algún lugar las cosas se pueden comunicar a través de el programa de radio mi delegación vida metropolitana arroba gmail y nosotros haremos llegar pues a los centros de acopio si es que están recogiendo aquí en México veremos y les les mantendremos informados vamos a poner eh algunos eh centros algunos lugares en Twitter para que ustedes eh puedan eh reconocer cuáles son los centros de acopio y ustedes hagan llegar esta ayuda a la gente recuerden que pues simplemente es el apoyo y también el apoyo moral cuenta mucho mi nombre es Teresa Salazar pásensela muy bien recuerden que en Periodismo Independiente en Periodismo Independiente estamos haciendo historia gracias